El Cardenal Ángelo Amato 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 Benignos admite Escucha, te rogamos, Señor Te pedimos, Señor, que escuches benigno nuestras oraciones Confortada de la unánime oración, Beatísimo Padre La Santa Iglesia vuelve a pedir con mayor fuerza Que Vuesa Santidad quiera escribir a estos hijos elegidos en el Libro de los Santos Invoquemos al Espíritu Santo Vivificante para que ilumine nuestra mente Y Cristo Señor No permita a su iglesia errar en una obra así tan importante Ven, Espíritu Creador ¡Gracias! 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 Tiene lugar la tercera petición Beatísimo Padre Beatísimo Padre Beatísimo Padre Beatísimo Padre Beatísimo Padre Señor Jesucristo de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo y la Nuestra después de haber reflexionado ampliamente invocando repetidas veces la ayuda divina Juanem Vicesimum Tercium, et Ioanem Paulum Secondum, Sanctus Esse De Cernimus e Definimus.